Bueno, soy Sprat, soy actriz de la que tiene Coronita, acá estamos con Marcelo Albamonte, soy actor de la que tiene Coronita también Acabamos de tener nuestro estreno acá en el Tutú Marambá Y fue de verdad que fue muy emocionante, había muchos niños Para nosotros, bueno, como dijo Marce, era un estreno, así que muy especial Con nervios, pero también con mucha alegría, porque de verdad que el público hermoso El público de Misiones, así que les agradecemos a todos Y sí, y además fue la primera vez que la hicimos, digamos, un estreno total No la habíamos hecho todavía en Buenos Aires, estábamos en etapa de ensayos Y la vinimos a presentar acá, así que fue una experiencia muy buena Padecimos un poquito, pero dicen que no se notó Es un cuento, digamos, donde vamos trabajando, es un cuento ilustrado Se podría decir, un cuenta cuentos ilustrado Donde vamos trabajando con un montón de muñecos de cartón Que son planos y un montón de objetos Entonces, bueno, realmente era, no solamente el trabajo del actor en sí Y el del cantante, porque también tiene canciones, también tiene Coronita Sino también era esto, de mover todo, saber lo que venía Saber dónde se guardaba y por suerte salió muy bien Requiere mucha concentración, hacemos muchos personajes, los dos Todo el tiempo cambiamos, hacemos distintas voces A veces tenemos máscara, a veces tenemos media máscara, a veces manejamos títeres Tenemos voces, hacemos diferentes voces Tenemos arreglos musicales, claro Un desafío, bueno, vamos a decir el músico Tenemos un músico de lujo, además de una directora autora increíble Silvina Reinaudi, tenemos un músico de lujo que es Carlos Gianni Que también fue un placer Marce viene trabajando hace muchos años, pero yo no Así que fue de verdad un placer El trabajo en sí y la música es hermosa Como el cuento es muy bello Personalmente estoy muy contento Esta es la tercera vez que participo de Tutu Marambá Me encanta venir cuando aparece alguna propuesta El primer año en adelante, cada vez que surgía algo donde podía llegar a estar Me ponía muy muy contento y muy ansioso Porque me encanta venir acá, me encanta compartir con otros elencos Ver la posibilidad de ver otras obras que a veces no tengo posibilidad de ver Y el acercamiento con, en general hacemos funciones donde vienen chicos de escuelas Muchos juntos Y está buenísimo la reacción que tienen Y poder mostrar esos distintos espectáculos a otro público Bueno, para mí fue también muy lindo poder venir, poder disfrutar Y además lo que dijimos antes, que sea un estreno Digamos, tuvo como un plus más de emoción Y la gente de Misiones hermosa, la gente del Festival hermosa La gente del teatro, de verdad lo que dijo antes Silvina Divinos todos, divinos, de verdad no es que ni mentimos Ni de verdad que fueron puro amor Y hicieron una puesta de luces hermosa Y la verdad que así que bueno, agradecemos a la gente del Festival Y ojalá que volvamos el próximo año Y el Hotel hermoso, todo hermoso Y el Hotel hermoso, todo hermoso Y el Hotel hermoso, todo hermoso Se queda atrás